Una vivienda, en apariencia, no es una fuente de riesgos apreciable para las personas que habitan en ella. Sin embargo, si nos detenemos a examinar las distintas estancias, todas ellas contienen lugares de riesgo. Los niños son el colectivo más vulnerable y con mayor probabilidad de tener accidentes. Los menores de 5 años son los que sufren el 53% de los accidentes que suceden en el hogar. Focos de calor, armarios con productos de limpieza, maquillaje, medicinas, tomas de corriente de agua, suelos mojados, espejos e incluso objetos pesados colocados a poca altura. Estos son algunos ejemplos de los riesgos a los que están expuestos los más pequeños. Graves daños por quemaduras, ingestión, electrocución, intoxicación, caídas, cortes o golpes. Tomar una serie de precauciones básicas es fundamental para que no se produzcan accidentes. Para evitar electrocuciones se deberán tapar los enchufes con protectores homologados que evitan descargas eléctricas. Otra posibilidad es la de tener instalado un interruptor diferencial que ante una anomalía de corriente produzca un corte eléctrico. Hay que apagar o retirar todos los electrodomésticos en nivel del suelo que puedan ser fuentes de calor. Se pueden producir quemaduras de diverso grado por contacto con líquidos calientes derramados o con el agua del grifo, al tocar objetos con temperatura alta como planchas o radiadores e incluso al manipular cerillas y mecheros abandonados por los adultos. Hay que recordar que estos accidentes no sólo se pueden producir en la cocina. Las quemaduras están entre las tres causas de hospitalización infantil más frecuente. Bloquear las puertas de los armarios que contengan productos tóxicos será la mejor solución para que se impida el acceso a ellos. Más del 90% de las intoxicaciones se producen en el hogar. Especial cuidado con los grifos. Su apertura por un niño no garantiza su cierre y en caso de desbordamiento de un lavabo o una bañera se pueden multiplicar los graves riesgos posteriores. Y en espacios abiertos como balcones o tendederos, mucho cuidado con las plantas, huecos en las barandillas e incluso los taburetes, sillas, mesas, etc. Hay que evitar que los niños puedan acceder y subirse con el consiguiente riesgo de caídas. Un estudio a nivel europeo contabilizó hasta 800 niños fallecidos al año en España durante la última década debido a caídas domésticas. Por la seguridad en el hogar. Línea directa.